Déjame hablarte, jamás un minuto, déjame decirte que linda tú estás Déjame decirte que de lejos te he amado por la eternidad Déjame decirte cosas lindas en tu oído, cosas que yo he sentido, parece una eternidad Déjame mostrarte que es sincero lo que siento, que es honesto, verdadero y que es real Déjame hablarte, jamás un minuto, nada más Déjame decirte que linda tú estás, déjame decirte que de lejos te he amado por la eternidad Mi propósito en la vida será hacerte feliz, tenerte aquí junto a mí Y cada día de mi vida quiero verte sonreír Préstame un minuto, te lo pido Préstame un minuto, te lo pido Para decirte que de lejos y en silencio te he querido Préstame un minuto, te lo pido Quiero que sepas que me gustas y olvidarte no he podido Un minuto, nada más Un minuto, nada más Es todo lo que te pido Un minuto, nada más Para que sepas mi intención Yo contigo y tú conmigo Dime un minuto, que solo son sesenta segundos, nada más Dime un minuto, para que sepas que te quiero, que me gustas y tú eras Un minuto, nada más A ti te quiero cantar Un minuto, nada más Un minuto, un minuto, para que puedas escuchar Un minuto, nada más Dame la oportunidad Déjame hablarte Dame un minuto Déjame decirte Qué linda tú estás Un minuto, nada más Un minuto, nada más Un minuto, nada más